Esta es la oportunidad donde nos reímos de ustedes y hasta de nosotros mismos. Aquí está lo bueno y lo malo de la EAM. Así va mi semana. Bueno, lo mejor de esta semana fue haber compartido con toda mi familia, mis hijos, mi esposa y haber estado con ellos en diferentes lugares. Un saludo para todas las obelias que están ahí. Y lo peor, no tuve ninguna cosa peor porque todo fue maravilloso. Lo bueno de mi semana fue que pude compartir en familia en un delicioso y estupendo asado. Y lo malo de mi semana fue que lavé mi moto y justamente llovió. Lo bueno de mi semana fue que el parcial de materiales me quedó en cinco y me exoneraron el de ahora el tercer corte. Lo malo fue que he perdido el resto de materia. Lo bueno de mi semana es que él nos dieron el día lunes libre. Se me deja la cadera, 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 la cadera. Lo malo es que esta mañana amaneció lloviendo y pues fue difícil conseguir transporte. Hoy tenía pico y placa, entonces es difícil conseguir taxi. No, tu enemigo mortal está en la radio. Fue que estuve en un campamento del día lunes con la salida fotográfica. Y lo malo es que no lleve ningún culito, entonces vea, quede paila. Hola, disculpa, ¿tienes un diccionario? No, por... Es que cuando te vi me quedé sin palabras. Qué tierno. Ya veré, ¿quieres tirar? Hola, lo mejor de la semana es que fue vestido. Y lo peor es que tenemos demasiados trabajos. Ah, ah, hey, 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 hey. ¡Suscríbete!